Bueno, pues hoy contamos con la presencia y muy útil para nuestra audiencia del comisario preventivo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Él es el comisario Gerardo Insúa. ¿Por qué es importante esto? Porque va a tocar el tema de las medidas preventivas para el tema de las extorsiones que mucha gente lamentablemente cae en esos, pues ahora sí que en esas mañas, en esos juegos y, bueno, pues por el solo miedo, pues simplemente les retiran muchos de sus recursos y esto, bueno, pues evidentemente es a veces más un engaño que una realidad. Pero, pues, quien más sabe y conoce de todo esto, por supuesto, es el comisario Gerardo Insúa. Bienvenido, comisario. Miguel, hábito. Bienvenido, buenos días, Paula. Muy buenos días. Pues es que esto parece como una especie de terrorismo social, ¿no? Como que las amenazas a mucha gente les hacen reaccionar y, pues, de alguna manera no pueden definir si le están chantajeando por alguna cosa o lo que sea. Cuéntenos, comisario, ¿cómo poder detectar y, por ende, pues, prevenir este tipo de cosas? Mira, bien lo dices, Miguel Ángel, lamentablemente las extorsiones hay que saberlas distinguir. Primero hay que distinguir qué tipos de extorsiones. Tenemos extorsiones telefónicas, tenemos extorsiones por el Internet, tenemos extorsiones... Cuando solicitamos estos préstamos fáciles, préstamos exprés, ha habido esta situación. Entonces, primero identificar el tipo de extorsión en el que estamos viendo. Y bien lo mencionas, estas mañas que terminan convirtiéndose en un delito, ¿no? Un delito que afecta al patrimonio de las familias, de las familias calicienses. Entonces, cuando tenemos una extorsión vía telefónica, que nos hablan por teléfono para decirnos que tienen a un familiar detenido, que está en el aeropuerto, el delincuente lo que va a tratar de hacer es rompernos nuestro esquema psicológico. ¿Cómo? Nuestra tranquilidad. De dos maneras. Uno, a través, como lo mencionaste, del terrorismo, del miedo, de esta situación de terror que se puede generar al saber que algún familiar nuestro está en peligro de que puede ser secuestrado. O, por el otro lado, por la ambición. ¿Cómo puede ser esto? Pues diciéndonos que ganamos un premio de un sorteo en donde nunca participamos y ya tenemos una camioneta 2023 ganada y resulta que nunca habíamos participado en ese juego, pero ya tenemos ahí nuestro boleto ganador y nos están invitando a aportar dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de las extorsiones, ser muy claros, ser muy concretos. Otra de las modalidades que estamos teniendo en los últimos momentos son los préstamos. Esto afecta mucho a las personas de la tercera edad. Sabemos que ahorita se viene la cuesta de enero, sabemos que se vienen gastos y la gente empieza a hacer solicitudes para préstamos exprés, rápidos, sencillos. Esta es una modalidad que nace en Sudamérica, en preciso, en Colombia, se llama o se conoce como gota a gota. Son préstamos que se ponen muy sencillos, muy rápidos de recibir, pero con intereses muy altos que jamás se terminan de pagar y terminan siendo extorsionados por parte del crimen organizado. ¿Quién los empieza a extorsionar? Si es en una tienda de abarrotes, si es en un negocio, yendo a recoger cosas o yendo por las personas. O sea, alguien que necesita ahorita un préstamo de 10 mil pesos, hay quien se lo ofrezca y a la larga, pues a final de cuentas, ¿cómo se engancha? Ese engancho, así como lo acaba de decir, Miguel Ángel, tú haces la solicitud por los 10 mil pesos y cuando menos te das cuenta ya no son 10 mil lo que debes, sino 100 mil o 200 mil pesos, deudas impagables, deudas que ya no puede pagar esta persona y entonces acuden a los locales en donde pueda tener en su negocio, a extraer productos de los que tienen o a través de las redes sociales a exigirles a los amigos o a los familiares el cobro o el pago del mismo. ¿Por qué? Porque tú proporcionaste esa información a través de tus redes sociales como pueden ser Facebook o WhatsApp. Son, como nos menciona, distintas las monedas, las modalidades de esta extorsión. Aquí es común que presentemos, se lograron localizar a dos personas que se había dicho estaban privadas de la libertad, se dio con los familiares. ¿Cuál es lo más común en nuestra ciudad ahorita? ¿Sería a la persona o esto que nos comentaba de préstamos? Hay que pensar que el delito va evolucionando, va cambiando todos los días y el delincuente, lo he dicho muchas veces, el delincuente es flojo por naturaleza. El delincuente, si le gustara trabajar, no estaría delincuente. Entonces, el delincuente está todos los días volteando a ver cuáles son los que nosotros dejamos abiertos. ¿Y qué estamos dejando nosotros abiertos? Información. Cuando nosotros abrimos el internet en el Face o en cualquier red social, Instagram, indicamos cuál es mi estilo de vida, saco yo los lugares a donde acostumbro ir, los restaurantes, lo que acabo de adquirir y lo expongo, hay que pensar que esa ventana que te permite ver el mundo también te permite que te estén viendo a ti. Entonces, el delincuente está observando lo que nosotros estamos haciendo. Ser muy cuidadosos. Yo primero diría que la primera recomendación preventiva es ser muy cuidadosos con la información que nosotros exponemos. Si lamentablemente somos víctimas, la denuncia. La denuncia es la parte fundamental. ¿Dónde podemos denunciar? En el 089. Tenemos un número de extorsiones. Permítanme leerlo. Sería el 33-36-22-368. Este sería el número de extorsiones directamente de la Secretaría de la Fiscalía General del Estado en donde se puedan reportar inmediatamente cuando ocurra. ¿Nos puede que tiene el número para que lo pongan en pantalla? Con mucho gusto. 33-36-62-23-68. Muchísimas gracias. Un segundo se va a aparecer. Esta medida para que salga así. ¿Cuál además dice, hay que tomar precaución, ya tenemos una línea de comunicación, pero por ejemplo, algo que es muy recurrente, si me habla una persona y me dice que está con un familiar mío, ¿debo de acudir de inmediato con ustedes? Es lo más recomendable. Paola, qué importante y qué serio es lo que mencionas. Esta es la parte fundamental. Primero, cuando nos hablan para decirnos que tiene un familiar que está secuestrado, hay que inmediatamente guardar la calma. Hay que estar tranquilos para poder ver y pensar frío, qué es lo que tenemos que hacer. Inmediatamente tratar de comunicarnos con nuestro familiar. Existe una modalidad que se conoce como tripartita. Logran tener comunicación con las tres personas al mismo tiempo y logran neutralizar a una de las personas, al familiar que nos dicen que está secuestrado. Lo llevan a algún lugar alejado, le piden que compre otro teléfono celular o que apague su teléfono celular. Es probable que no podamos tener comunicación con esta persona, pero comunicarnos con las personas que están cercanas a él, amigos, la esposa, algún familiar que nos pueda ayudar para saber cuál es su situación real que guarda. Entonces, en este tipo de situaciones, insisto, la denuncia. ¿Qué hay que denunciar? El número del que nos hablaron, el número de cuenta que nos están pidiendo dónde depositar y datos específicos, el tono de voz, cómo sonaba la voz. O sea, es que se le escuchaba un acento sinaloense, se le escuchaba un acento del norte, de la zona sur. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando y el número telefónico del que nos están realizando la llamada. Esto nos permite generar políticas científicas de prevención y de análisis sobre este tipo de delitos. De tal manera que, bueno, pues no se deje usted victimizar de esta manera porque finalmente es un truco y a final de cuentas también es un delito que además nuestras autoridades evidentemente nos preven, pero a final de cuentas también se están tomando en cuenta todos los castigos necesarios para personas que caen en esa actividad. Así es. ¿Cuántos casos se han presentado, por decir, en un año? Miguel Ángel, la estadística la lleva la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad atendemos de manera preventiva. Los datos estadísticos los lleva la Fiscalía del Estado. Muy bien, ya los recuperaremos más adelante. Le agradecemos mucho, comisario. Aquí lo que ya nos dijo, la clave es no jugar con esas personas que finalmente están buscando hacer un daño. No proporcionar información y como último solamente agradecer a ustedes el que nos permitan esta interacción, esta comunicación con su teleauditorio porque es muy importante para nosotros dar estas políticas preventivas. La seguridad en Jalisco la construimos juntas y juntos. Es los medios de comunicación, la caja de resonancia para poder informar a la ciudadanía de los jaliscienses. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias, Paula. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Gracias por compartirnos todas estas indicaciones porque son a beneficio de toda la sociedad. Vamos a un saludo.